¿Qué es la palabra del Señor? El que actúa. Miguel, mi hijo Moel, quien como Dios es el que nos defiende, queridos amigos, ante el mal. Gabar, él, la fuerza de Dios que continuamente nos da la posibilidad de engendrar y de dar vida. Gabriel es el que engendra en el seno de María. Y luego Rafael, solamente la fuerza y la gracia del Espíritu de Dios es el que nos cura. O sea que es Dios mismo que se presenta a través de los arcángeles. Y hoy, en este día, celebramos a estos tres arcángeles. Leemos de la lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 12, del 7 al 12. Se libró una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y éste contraatacó con sus ángeles, pero fueron vencidos y expulsados del cielo. Y así fue precipitado el enorme dragón, la antigua serpiente llamada Diablo o Satanás. Y el seductor del mundo entero fue arrojado sobre la tierra con todos sus ángeles. Y escuchó una voz potente que resonó en el cielo. Ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías. Porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos. Y así continúa esta lectura. Queridos hermanos, lo importante en este día en que nosotros, principalmente, casi siempre, nos centramos en la figura un poco de Miguel, que es el que lucha contra el mal. Pero no nos olvidemos que la fuerza de Dios, Gabar, él, es el que nos hace engendrar la vida nueva. Es decir, la presencia del mismo Dios en medio de nosotros, en Manuel. Y bueno, y teniendo a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, le tenemos al Rafael. Es decir, podemos curar nuestros errores, podemos curar nuestros pecados, podemos curar nuestra sociedad. Pidamos entonces la intervención de un Dios que nos quiere y que nos ama tanto, con la fuerza de estos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.